La TAM Innovation Talks, el podcast de NXTP Corporate Partners. Tú vas a un retail como el éxito, tú te antojas de un televisor, pues tú tienes dos posibilidades. O lo pagas de contado, o te lo llevas financiado, ¿cierto? Sí. Y ahí es donde yo arranco a preguntarte, pues listo, tú te antojas de ese televisor y te dicen, mira, si llévatelo financiado y tienes un 20, 30, 40% de descuento, pues tú qué esperarías, tú, Pedro, ¿qué esperarías para llevarte ese televisor? ¿Cómo esperas de esa experiencia de financiación? Que sea inmediata, transparente, o que te toque irte a otra oficina y pedir una tarjeta y después volver al otro día. ¿Qué esperarías tú como cliente? Claro, en el momento inmediato hacerlo lo más rápido posible, que si me dan esa opción, la tomo en el momento. Exacto. Y así es como nos toca a nosotros pensar como institución financiera cuando hablamos con nuestro aliado. Pues para Pedro, Pedro es un cliente del éxito y Pedro fue por un televisor. Y Pedro, pues quiere llevarse su televisor y venga, yo pago unas cuotas y llámese tarjeta de crédito, crédito. Pues eso no es lo relevante para Pedro. A Pedro le interesa su financiación y poder ir a disfrutar de su televisor.